Bienvenidos a nuestra sección Usted Denuncia aquí en SN Sur Noticias. Esta semana atendemos un caso en calle Vargas de Pavones. Don Virgilio Gamboa denuncia que en este sector no recogen la basura y cuando buscó ayuda con las autoridades le quedaron mal. Este señor está muy preocupado. El problema mío es el asunto de la basura, que el Ministerio de Salud quedó en mandar un inspector a que revisaran a ver si era ameritado a recoger la basura y otra vez me hicieron sacarle hace tamaño tiempo a la calle y yo así como estoy la saqué y a los tres días me tocó que volver a guardar la basura y a ver qué medidas se pueden tomar a favor mío. Para este vecino esta calle está en abandono pues no solo es el problema de la basura, sino también la falta de luz en un puente es otro aspecto que preocupa pues expone a los que pasan por este sector a lampas según nuestro denunciante de esta semana. No, no sé y aquí inclusive los vecinos hemos pellejado también asunto de eso, de una lámpara en ese puente que es muy peligroso, a veces hasta han querido saltar y es un fumaderito de mecha ahí debajo del puente, pero ya no. El problema que dice Lisi que allá es un sector de la corriente y este es otro, que por ese es el problema, pero no es el mismo dice. A don Virgilio le preocupa mucho que la basura esté a la intemperie. Llevando agua y es un criadero zancudo porque hay muchos rastecillos que se llenan de agua y yo como le digo, yo cuando estaba que me movilizaba bien, yo no ocupaba, en todo eso yo lo tenía limpiecito, inclusive así gateando ahí, los alrededores de la casa así lo limpio. ¿Cuántas veces lo han hecho sacar la basura en vano? No, solo una vez, en vano y que iban a mandar, después que iban a mandar un inspector para que revisara a ver qué era el problema y nunca lo mandaron tampoco, el Ministerio de Salud. Buscaremos una respuesta para este caso. Recuerden nuestros contactos 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana, más denuncias. ¡Gracias! ¡Gracias!